... Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos tangos. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar este micro de la música ciudadana. Tarareando tangos. Hoy vamos a hablar de un estupendo cantor de tangos. Él es Hernán Friseo. Y extrayendo semblanzas de todo tango, vamos a decir que Hernán, a los 12 años, comenzó a aprender vocalización, completando su formación, estudiando música y arte escénico en el Conservatorio de Ramos Mejía. Debutó muy joven como solista. Y al tiempo nomás, formó su propio conjunto, junto a Héctor del Curto, en bandoneón, y a Milcar Flores, en piano. Muy jovencito, a la edad de 15 años, fue convocado por el maestro Guerrisi, para integrar el cuarteto tangos del 40, donde trabajó 8 años. Ya muchachos se presentó en los más variados escenarios. Actuó en el ciclo televisivo Grandes Valores del Tango, que conducía Silvio Soldán. Estuvo presente en varias ediciones del Festival de Joaquín, entre 1995 y 1997. Ahora lo vamos a escuchar. Nos va a dejar de Mariano Mores, y José María Conturzi, Grisel. Canta en tu programa, tarareando tangos, Hernán Frisera. No debí pensar capaz, en lo que da tu corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontraré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras fuera, tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más me volví, y amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu queridí ser, me dijiste al besar, de Cristo a ti. y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidaré, ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. me faltó, después tu voz, y el calor de tu vida, y como un loco, te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será? Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó. ¿Quién, quién te hizo tanto daño? No, no te olvides de mí, de tu queridí ser, me dijiste al besar, el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grisel, 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 ni te acuerdas de mí, grisel, hoy grisel. grisel. Escuchábamos en la voz de Hernán Frisera, de Mariano Morez y José María Conturzi, grisel. Bueno, digamos de Hernán Frisera, que fue uno de los cantores invitados por la Orquesta de Buenos Aires, en homenaje a Carlos Gardel, que se realizó en el Teatro Astral, a los 70 años de la partida del Solsal. Con su amigo y padrino artístico, Rubén Juárez, cantó en el Café Homero, también empezó la tango, Galería Güemes, junto a Carlos Buono, en Bandoneón, Café Tortoni, Michelangelo, Confitería La Ideal, y tantos otros espacios tangueros de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, hizo una gira por Chile, con actuaciones en Valparaíso, Santiago y Viña del Mar. Digamos que invitado por la Orquesta, los solistas de D'Arienzo, actuó en el Salón La Argentina, y también en el Viejo Almacén. En el año 2006, participó con el espectáculo Viva el Tango, en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Sus primeros registros fueron, con el Cuarteto Tango del 40, en 1993. En el 2000, con el Sexteto de Celso Amato, y en el 2002, con la Orquesta de Raúl Garello, para el espectáculo Troilo el Musical, que fuera realizado en el Teatro Astral. Su último disco fue en el 2006, acompañado por el trío de Bartolomé Palermo. Ahora lo vamos a volver a escuchar. Nos va a dejar de Héctor Estamponi, y Enrique Mario Franchini, Pedacito de Cielo. Canta en tu programa, Tarabeando Tangos, Hernán Frisera. La casa tenía una reja, pintada con pegas y salto de amor. La noche llenaba de hojeras, la reja de hiedra y el río de Maripó. Recuerdo que entonces reías, y yo te veía mi verso pecor. Y ahora, Camperito del tiempo, leyendo esos versos lloramos, los dos, los años de la infancia, pasaron, pasaron, la reja está dormida, de tanto silencio, y en aquel, pedacito de cielo, se quedó, tu alegría y mi amor, los años han pasado, terribles malvados, dejando la esperanza, que no habéis llegado y recuerdo, en tu gesto travieso, después de hacer el beso, robado al azar. Tal vez, se escapó con la brisa, tu cara y la risa, tu limpio y el amor, tal vez, se escapó a tus ojeras, la reja, la hierba, y el viejo balcón, tus ojos de azúcar quemada, tenían distancias, morabas al sol, y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce, temblando de amor, los años de la infancia, pasaron, pasaron, la reja, la reja está dormida, de tanto silencio, y en aquel, pedacito de cielo, se quedó, tu alegría y mi amor, los años han pasado, terribles malvados, dejando la esperanza, que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, robado al azar, y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso, robado al azar, escuchábamos el vals, de Stamponi y Franchini, pedacito de cielo, la voz, Hernán Frisera, les estábamos comentando, la historia, de Hernán Frisera, vamos a aclarar, que no todo termina, con su grabación, en aquel disco del 2006, en realidad no tenemos, información, de otro disco, pero si tenemos la información, de que ha actuado, y sigue actuando, en innumerables lugares, del tango, en febrero, del 2021, actuó con el quinteto, derecho viejo, e invitando, en alguna oportunidad, a Patricia a la sala, un artista, que se reinventó, para estos momentos, tan especiales, de nuestra vida, en este último tiempo, se lo vio haciendo, streaming, en Facebook, y otras redes sociales, con el chino Laborde, y con un título, muy especial, lo que se nos canta, y homenajeó, a Carlos Gardel, junto a Vanina Tallini, y Rodrigo Albornoz, en guitarra, personalmente digo, que nos podríamos, haber encontrado, en un gran, espectáculo, que organizó, la señora, Vilma Di Giorgio, en la ciudad, en la ciudad de La Plata, en la cual, Hernán, era, la figura principal, lamentablemente, como decimos, estos eventos, no han podido, ser realizados, por culpa, de la pandemia, pero bueno, vamos ahora, al último tema del día, de Cerberio Uriburu, y Santiago Coppola, no me dejes tango, canta, en Tarareando Tangos, Hernán Frisera, y yo me despido, será, será hasta la próxima, si Dios así lo permite, chau. Camino por tus calles, buenos aires, al vino tu historial, calle corrientes, escucho la dulzura de Carlitos, los tangos de Aníbal Troilo, y los versos de Galilea, lo veo al cachafás, en una esquina, Julián Centella, pasa por ahí, diciendo cosas lindas, sobre el tango, que el tango, es derecho nuestro, y debe triunfar aquí, tango, tango, buenos aires, tango, tango, de Manuel Alertés, sos la palabra, mensajera, que transmite en cada historia, las escenas, cotidianas de la vida, tango, tango, bonicero, que pasea por el mundo entero, a vos te canto, buenos aires, tango, porque vos, sos el alma del país. lo veo al obelisco, tan grandote, palomas van, y vienen con mensajes, al miro a tu gente, tan grandiosa, el diariero de Florida, le da el diario a Doña Rosa, tus días me transmiten alegría, tus madrugadas, sueños e ilusión, que ya muy pronto, llega un nuevo día, y yo canto de contento, porque me encuentro con vos, tango, tango, no me dejes, que soy parte de tu gente, vamos con todo lo que tenemos que triunfar, que no hay que irse, que hay que demostrar acá, tango, tango, buenos aires, tango, 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 por siempre te canto, quiero ser parte de tu historia, igual que lo fue don Carlos, ese gran ser inmortal.